Bienvenidos a esta primera unidad de filosofía o pensamiento latinoamericano. Sabemos por tradición y definición que la filosofía es el aprecio, el amor o el interés por la sabiduría. En la mayoría de las grandes culturas antiguas, los hombres sabios se interesaban por todo tipo de conocimiento que les permitiera entender el funcionamiento de las cosas y la constitución de la realidad, además de preocuparse por entender el sentido de la vida. Estos sabios de la antigüedad sabían de todo un poco y con el tiempo alcanzaron diversos conocimientos que fueron dando origen a las ciencias con función práctica como la matemática, la química, la física, la biología, la astronomía, la sociología y la geometría. En Grecia, estos sabios también se preguntaron por el arjé o el origen de todas las cosas y es así como nace la filosofía, la madre de todas las ciencias. Entonces la filosofía se separó de cada una de las ciencias y replanteó su pregunta, buscando así determinar el sentido de la existencia de las cosas y en especial el sentido de la vida del hombre. En algunas culturas de América Latina, esta relación entre las ciencias, el conocimiento y la filosofía se dio de una forma muy particular ya que estuvo mediada y transversalizada por una profunda concepción trascendental religiosa de los astros, los seres vivos y en especial la relación entre el hombre y la naturaleza. En las siguientes cuatro lecciones de esta unidad observaremos cuatro culturas fundamentales, los mayas, los mapuches, la cultura guaraní y la cultura quechua, dentro de su cosmovisión y su organización social, política y cultural, que es una perfecta mezcla de conocimiento científico muy exacto que al mismo tiempo ofrece los conocimientos que orientan el sentido de la vida de las personas en la cultura. Nos proponemos entonces en esta unidad diferenciar entre hacer filosofía y desarrollar un pensamiento con estilo latinoamericano, identificar el pensamiento de algunos pueblos indígenas, elementos filosóficos, cosmológicos, antropológicos, éticos, epistemológicos y políticos propios de nuestra cultura. Para ello haremos un breve recorrido a través de los rasgos fundamentales de su pensamiento, su idiosincrasia y en especial su relación entre el cosmos y el hombre. A través de las lecciones encontrarás ayudas virtuales que te irán guiando a través de videos y documentos en torno a lo que son algunos de los elementos significativos de estas culturas. Te recomiendo entonces que accedas a las ayudas virtuales de manera que al finalizar cada unidad de este contenido puedas participar en los foros de discusión virtual y presentar las actividades propias de la unidad.